En el presente video vamos a multiplicar el ángulo de 34 grados, 59 minutos y 35 segundos por el número natural de 5. En toda multiplicación siempre tenemos que empezar por los segundos, entonces la multiplicación va a empezar por el número 35. Tenemos 5 por 5, serían 25, colocamos el 5 acá y llevo 2. 3 por 5, 15, más 2, 17, colocamos el 17 acá, acá estamos multiplicando con los segundos, por lo tanto serían 175 segundos. Ahora continuamos con los minutos, sería 5 por 9, 45, colocamos el 5, llevo 4, 5 por 5, 25, más 4 serían 29, colocamos 29 acá. Estamos multiplicando en los minutos, por lo tanto serían 295 minutos. Ahora continuamos con los grados, 5 por 4, 20, colocamos el 0 y llevo 2. 5 por 3, 15, más 2, 17, colocamos el 17 acá y serían grados, ya que estamos multiplicando en los grados. Entonces este ángulo sería de 170 grados, 295 minutos y 175 segundos. Tenemos que recordar que la presentación de los ángulos, en el caso de los grados hexagesimales, no podemos representarlo así como lo tenemos en este momento. Los segundos pueden tener un número de 59 o un número menor, en este caso tiene un número mayor a 59, que es 175 segundos, así es que tenemos que hacer un pequeño artificio. Y en los minutos de la misma forma, puede ser 59 minutos o un número menor, pero en este caso está superando este número mencionado, que es 295 minutos. Entonces para hacer este artificio siempre tenemos que recordar lo siguiente, que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales, y que un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Esto es algo que siempre vamos a tomar en cuenta para la transformación que vamos a hacer. Entonces partimos con los segundos, tenemos acá 175 segundos sexagesimales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuántos números de 60 segundos tiene este número de 175? A ver, ¿60 por cuánto lo podemos multiplicar? Y puede ser 175 o un número menor. Si lo multiplicamos por 3, sería 60 por 3, 180, sobrepasa el 175. Y si lo multiplicamos por 2, sería 2 por 60, 120. Entonces sería 2, es un número menor, el número de 120. Acá tenemos que 60 por 2 sería igual a 120 segundos, en este caso segundos. Entonces, ¿más cuánto? 120 segundos más cuánto nos da 175. ¿Más qué número? Sería más 55. Entonces le sumamos 55 segundos sexagesimales. Hay que recordar que 60 segundos sexagesimales equivale a un minuto sexagesimal. Es decir, estos 60 segundos sexagesimales equivalen a un minuto sexagesimal. Entonces, 175 segundos sexagesimales serían igual, acá tenemos un minuto por 2, serían 2 minutos, más 55 segundos restantes. Acá colocamos 55 segundos. Recordemos que estos 2 minutos representan a estos 120 segundos sexagesimales. Es decir, la suma de 2 minutos más 55 segundos representa a este número de 175 segundos. Entonces, nosotros en vez de colocar 175 segundos, vamos a colocar 55 segundos. Y estos 2 minutos restantes los vamos a añadir a este número de 295. Es decir, se lo vamos a prestar. Entonces, acá en vez de colocar 175, vamos a borrar este número 175 y vamos a escribir 55. Serían 55 segundos segundos, serían 295 más estos 2 minutos que estamos prestando. Es decir, acá serían 297 minutos. Vamos a borrar este número de 295 y vamos a colocar 297. Colocamos acá 297 minutos sexagesimales. Una vez terminado eso, podemos ver que acá en los segunderos, en los segundos, ya tenemos un número menor a 60. Es decir, acá podríamos dejarlo, si es que es 59, un número menor. Acá tenemos 55 segundos. Entonces, ya está expresado de la forma correcta los segundos. Ahora vamos a trabajar los minutos. Acá vemos que tenemos 297 minutos. También tenemos que modificar y emplear este mismo artificio. Vamos a borrar un poco la pizarra para poder seguir trabajando. Entonces, decimos que 297 minutos sería igual a que a 60 minutos sexagesimales multiplicado por qué número nos aproxima a 297. Si lo multiplicamos por 5, sería 60 por 5, serían 300. Es un número superior a 297. Entonces, sería un número inferior, que es el 4. Sería 60 por 4, sería 240. Más, ¿qué otro número nos da? Sería 297. Sería más 57 minutos sexagesimales. Recordemos que esta multiplicación es igual a 240 minutos sexagesimales. Y también tenemos que recordar que 60 minutos sexagesimales es igual a un grado. Es decir, estos 60 minutos sexagesimales representan a un grado sexagesimal. Por lo tanto, finalmente, 297 minutos sexagesimales podemos representarlo de la siguiente forma. En vez de colocar 60 minutos, decimos que es un grado. Por lo tanto, sería un grado por 4. Acá tendríamos 4 grados sexagesimales. Más estos 57 minutos sexagesimales. Finalmente, en vez de colocar 297 minutos, vamos a colocar estos 57 minutos sexagesimales. Y estos 4 grados sexagesimales restantes se los vamos a añadir a este número de 170 grados. De esta forma, nosotros procedemos a reemplazar este número de 297 minutos. ¿Por qué número? Sería por estos 57 minutos que dijimos. Entonces, acá escribimos 57 minutos. Y estos 170 grados serían reemplazados por 170 más estos 4. Es decir, sería 174 grados sexagesimales. Finalmente, la multiplicación de este ángulo por este número natural de 5 sería igual a 174 grados, 57 minutos y 55 segundos.